Gracias Dacia y gracias MTV por este Juntos a Distancia. Estar encerrados no es lo peor que nos podría pasar en esta época. Que no se te pare, eso sí que duele. Que los vecinos aburridos se quejen porque estás perreando hasta el suelo, también duele. Pero ¿saben qué? La fiesta no tiene por qué parar. Ármense los shotsitos con sus amigos a distancia, se extén con su nalguita favorita y pónganle la mejor cara a esta época difícil. Nosotros les tenemos la solución y la canción para enfiestar donde les haya tocado la cuarentena. Así que espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 MTV Acapulco Shore Carnaval toda la vida Nueva temporada Estreno martes 2 de junio 10 pm Por MTV